ok hagamos esto una última vez mi nombre es Héctor Negrete el Graf y mi nombre es Marx Caudillo y desde hace ya tiempo grabamos semana a semana este podcast que se llama la cueva del nerd cómics cine televisión y cultura popular nerd geek freaky o como la quieras llamar reseñas comentarios y recomendaciones en un solo lugar la cueva del nerd alto lo hice este no es mi vaso de batman y así de dramático estamos iniciando el podcast de esta semana de la cueva del nerd buenas tardes noches no nos importa a qué horas usted esté escuchando este es un capítulo más de la cueva del nerd que pues bueno nos habíamos tomado sin querer unos días de descanso bueno no son propiamente descansos que el señor Marx Caudillo anda en funciones de prensa para arriba para abajo el señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP hola que tal espero que estén muy pero muy bien este ya ya tenía rato que no hacíamos un podcast no bueno si habíamos hecho podcast no pero lo que pasa es que si se siente que tenía mucho rato que eh que lo habíamos realizado y pues bueno es precisamente lo lo que resentimos justamente el señor Marx Caudillo y yo que parece parece una eternidad o sea una no no hacemos podcast una semana y parece una eternidad lo que tardamos en hacer el este el el podcast no entonces es un es como pues que 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 podríamos decir es como un fenómeno curioso no pero pero bueno si si bueno bueno solo nosotros lo sentimos y tal vez Juan Pablo exactamente no que por cierto Juan Pablo bueno saludo Juan Pablo Trejo eh que pues estaba esperando no el podcast de en control eh pues ya eh ya algunos ya se percataron precisamente cuál es la la tónica que estamos agarrando con con eh las tanto las nerd news como en control no que ya estamos mudando justamente las este eh estas eh eh pues secciones de noticias no en realidad las estamos mandando a live no que les pueden escuchar bueno las pueden ver a través de youtube del facebook eh también eh para ser específicos esta semana creo que hasta lo subía al al EGTV en Instagram entonces hay por si también lo quiere buscar etcétera etcétera entonces pues bueno la verdad es que estamos tratando de eh de acomodar no un poquito mejor nuestros contenidos y precisamente bueno como ya lo habíamos estado manejando eh si se han dado cuenta en las últimas semanas estamos manejando ya el pues la situación justamente de tener nada más un solo tema justamente dentro del podcast y que de hecho es una vez más la tendencia el día de hoy porque estaremos platicando dentro de unos segundos ahorita que terminemos de hacer todos los avisos parroquiales y los anuncios como como es debido de crisis on infinite earths no el crossover de CW que diría que también es patrocinado por el capitán morgan pero en esta ocasión si se pusieron un poquito las pilas la gente del warner channel y entonces no no podemos decir que escape patrocinado al 100% por capitán morgan no así es entonces pues bueno en fin eh antes de arrancar facebook twitter instagram todos esos lugares los encuentra como la cueva del nerd y también este podcast ya lo estamos adelantando lo pueden escuchar ustedes a través de diferentes formatos pero en específico a través de youtube spotify eh apple podcast google podcast y pod bean y ibox entonces ahí está y por cierto también traigo un poquito de tos así que si de repente se va el micrófono es a propósito para que no se oigan mis tosizos entonces bueno pues vamos a arrancar vamos a arrancar precisamente dentro dentro de esta tónica de lo que estamos comentando crisis on infinite earths que es precisamente este crossover del arrowverse que en esta ocasión es la es el sexto crossover que existe dentro del robert que en este en específico estos los shows que fueron incluidos dentro del del robert propiamente o sea aunque contaban una historia creo que a diferencia de lo que hicieron el año pasado creo que en esta ocasión cada uno de los episodios si contaba como una historia muy concreta no importando quién era el personaje titular de cierto programa no porque creo que creo que el año pasado como que si se sentía este este episodio es de supergirl este episodio es de flash este episodio es de arrow no o sea era como muy marcado por lo menos en lo que hicieron este año y en esta ocasión más bien como que si agarraron una una historia una narrativa por completa y pues se fueron como como dice rock no nuestro querido rock valdez de en control se fue como gorda en tobogán no en este en la historia no de hecho los shows que estuvieron incluidos justamente en este crossover fue supergirl bad woman the flash arrow y legends of tomorrow que hay que mencionar que de hecho tres episodios se estrenaron a finales de diciembre y los últimos dos se estrenaron a principios de justamente de este año no bueno la segunda tercera semana no para ser específicos de enero no más de enero así es la segunda semana exactamente no y también hubo ahí como un ligero crossover o como un ligero como tease vamos a decirlo dentro de un episodio de black lining que este se llama the book of resistance capítulo 4 que se llama earth crisis no pero pues pero en realidad creo que los 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 papeles principales bueno pues los estamos mencionando los shows principales involucrados por supergirl bad woman flash arrow y legends of tomorrow bueno ahora de que va el show pues básicamente era pues es como consecuencia directa de lo que habíamos visto en bueno en lo que habíamos visto en los dos últimos años no primero el de crisis crisis on infinite no perdón crisis on earth x no ese fue el primero no ese fue creo que el así como el el muy choncho que lanzaron y también después estuvo justamente el del año pasado que fue el del arro digo el del elsewhere perdón es de la rober pero este pero no este es ahora sí que es de otro proyecto no este en este caso viene viene consecuencia directamente realmente de los de las historias que vimos justamente en el elsewhere y obviamente bueno también pues muy involucrado no con lo que iban a ser los últimos episodios de de arrow y bueno también algunos de los eventos que vimos justamente en the flash no en este caso básicamente el monitor no reúne al green arrow flash supergirl bad woman sarah lance y ray palmer de los legends of tomorrow y algunos otros les llaman en inglés no 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 sé cuál sea la traducción correcta al español los paragons en lo cual pues bueno lo que tienen que hacer es tienen que tratar de detener al anti monitor justamente destruir el multiverso no bueno en realidad destruir toda la realidad no pero pues bueno como como consecuencia es justamente el multiverso no y pues bueno creo que precisamente el resultado no de este evento da algo muy peculiar y algo que creo que ya como esperado que eventualmente iba a pasar justamente hablando on crisis on infinite earth no si quieres eso lo dejamos ahorita para la spoiler porque creo que la verdad es que si sería como un tema ahí como muy concreto no pues bueno en sí pues creo que lo que tiene la historia creo que es muy simple o sea como estamos mencionando hace unos instantes pues de hecho la historia es muy del estilo de lo que hemos visto previamente en el arrow verse no que es es el pretexto no para que se reúnan todos casi siempre no es casi siempre no o sea es es como el gran 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 pretexto y en esta ocasión creo que lo logran bastante de una forma muy interesante no retomando justamente lo que había pasado el año pasado y sobre todo principalmente pues sí como preámbulo también a lo que iba a ser justamente el final de temporada de de arrow no que eso creo que también es como como destacar no en ese aspecto y por por supuesto no se anunció una lista completa de cameos no que fue pues bueno creo que fue lo que hizo que mucha gente voltear a ver el crossover no en este caso y pues si era la cereza del pastel lo que estás mencionando este me realmente lo que tú ya me has mencionado de los otros crossovers creo que este era lo que lo diferenció de todos los demás no o sea lo vendía como un evento magno y pues si llegó a recibir de este varios espectadores incluido yo que nunca había visto nada de las series y en poco de plano nunca habías visto nada no nada 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 ok bueno está bien digo te concedré el beneficio de la luz en ese aspecto no 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 ahorita ahorita me voy a ir como hilo de media nada más estoy esperando que a que termines a que terminemos la spoiler zone no este no 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 ahorita que tú termines tu parte ah ok no 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 digo es que la verdad creo que eso pues lo que pasa es que lo de los crossovers lo lo del lo de los cameos no era lo que una de las cosas que se estaba llamando que tuvo sus sorpresas no eso fue lo que fue muy llamativo que pese pese a que muchos muchos de los cameos fueron como muy adelantados adelantados perdón pues la verdad es que de todas maneras hubo una una gran grandes sorpresas no en ese aspecto pues básicamente la historia pues gira alrededor es que en realidad la historia gira alrededor de los personajes principales no oliver queen este barry allen este obviamente los legends of tomorrow bueno en específico para ser este sarah lance y ray palmer no en específico y por supuesto kate king no que ahora se brincó no justamente como como llamar mucho la atención bueno por supuesto este supergirl no cara danvers y pues también no dándole pie un poquito a la llegada no ya formal de 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 superman y lo islain al al arrovers bueno no al arrovers sino más bien al a tener su propia serie dentro del arrovers no que es pues uno de los proyectos ya muy esperados para el año el año entrante justamente de de cw no en este caso una historia concreta entretenida no creo que es la palabra correcta más o sea según tu mejor opinión o sea no es no es o sea no es no es nada maravilloso no es nada o sea digo de hecho creo que de manera muy similar como han sido los crossovers anteriores en realidad o sea digo ahorita que estás diciendo que que no has visto nada pues este si es complicado tener ese punto de 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 parametro pero en realidad lo que tiene y lo que es como muy divertido no no sé el comparativo era burdo pero porque ya se había hecho porque mucha gente decía no es que es la es el avengers endgame de la televisión de cw no yo pero pues ya se había hecho o sea lo habían hecho hace dos años lo hicieron el año pasado no más bien en este caso lo que lo que aumentaban era lo de las lo de las lo de las planetas alternos no o sea en realidad lo de los mundos alternos y si este espero no se hayan dado cuenta acabo de recoger algo de uber eats sin que nadie se diera cuenta creo que si no si soy yo cuando recogiste las llaves aunque pero bueno ok bueno hice mi mejor esfuerzo no para para llevarme todo el podcast mientras iba por mi odisea este con razón le das el avión en todo bueno este creo que si bueno es importante no también esto que mencionas de que pues si fue mi primera impresión acerca de todos estos trabajos de de cw y warner brothers que si bien o mal están bien producidos también elaborados bla bla ya lo sabe el graf ya lo saben gran parte de los que nos escuchan yo no puedo con las series me cuestan mucho trabajo y esta semi lo que más me costaba de este es que era muy muy chisi o sea muy como como decirlo en español es cursi no o sea ándale no o sea digo cursi no en el sentido romántico no porque aquí hablamos de cursi y todo el mundo lo hila con una cuestión romántica no en realidad pero más bien lo que estamos mencionando es es un un concepto de de algo medio simplón no por decirlo de alguna manera porque es que es que es que no iba es que el otro término que de repente funciona es el el chafa no algo que es chafa no pero en este caso no digo no creo que sea el apelativo que estás buscando y ya se dieron cuenta como el señor caudillo está comiendo no 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 estoy comiendo te estoy escuchando no o sea lo que lo que me refiero es que digo no 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 creo que la impresión sea que sea algo chafa o si eh no no es algo chafa digo pues es warner brothers no pero a lo que me refiero es como lo maneja no o sea si se vuelve muy es que no quiero demeritarlo no porque esa no es la palabra no pero tal vez para mi gusto no 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 me encanta no 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 me encanta que sea cursi no me encanta que sea como las actuaciones de tres pesos también no o sea si es como híjole si si quería algo mejorcito no no o sea eso es lo malo no porque yo no he podido estar a lo largo pero bueno es que más bien hay que tratar no sé digo tampoco quiero que suene excusa pero lo que pasa que pues hay que tomar en cuenta que exacto o sea es ellos ellos actúan bueno más bien en las series de CW pues son de 20 de 20 22 episodios por temporada o sea y generalmente la tónica y generalmente la tónica es muy distinta por ejemplo a las miniseries que es lo que le gusta al señor caudillo no que es mamador de mamador de netflix y este o de miniseries como tipo chernobyl o este o de hbo ya me pesa la verdad entonces digo no digo no sé si sea ahí digo porque realmente las actuaciones pues es lo que siempre vemos no en ese aspecto no y digo también sabes el que sí me pesa superman si se me hace te cae mal te cae mal este se me hace muy se me hizo muy bobo no pero sabes cuál que momento si se me hizo así como no es posible que hayan hecho eso el momento bueno es uno de los momentos climáticos en los últimos capítulos en una de las batallas y todos están formados en una fila y van corriendo sobre los enemigos algo que me brincó así demasiado y que dije no es posible que hayan hecho eso en esta serie y no lo pueden hacer en cualquier cosa ponerse a superman hasta un extremo o sea que lo pongas y bueno si te mira te voy a dar la razón pero a su vez pues producción compadre con producción pues es que tienes el que no tienes tienes el que no tienes show o sea entiendo todas esas cosas no que su hermano tiene su show o sea es un secundario pero es como todo es superman sí claro 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 no o sea regresamos al mismo tema o sea tienes a superman pero no tienes a batman o sea what the hell son cositas que es que pues si voy a tener que utilizar la palabra que al final del día pues si demeritan un poquito algunas cosas no híjole ya te mandé a ver titans no este pero creo que o sea es entretenido o sea creo lo que va sucediendo te va manteniendo al tanto de lo que vas de lo que va pasando no creo que no bueno a ver sigue 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 no es una gran complejidad la verdad lo que armaron o sea simplemente es como pues podemos meter esto aquí podemos meter esto acá y encaja en bona y se va a ver bien no o sea y es lo que te va llamando la atención pues si tom welling flash o sea está padre no pero al final del día no no deja realmente algo trascendental lo que sí es algo de aplaudir es cómo conectan todo esto no sea el fanservice está peso el kilo está muy bien y cómo logran hilar todos sus universos o sea de de dc ya sean en televisión ya sean en la pantalla grande y que se vea bien no creo que es lo más importante que lo que lo que más me agrado de todo este crossover si exactamente si ahí creo que la observación importante lo que estás mencionando que creo que es lo particularmente que es muy bueno y que ha logrado creo que siempre muy bien si doble y en todos sus crossovers es la interacción entre los personajes porque generalmente los personajes pues como que están muy encapsulados en sus rollitos y como que es como muy concreto en las cosas que le sucede a esos personajes dentro de sus diferentes universos no por llamarlo de alguna manera digo no no me refiero a universos este propiamente no aquí si tengo que hacer la explicación más un poquito más detallada pero o sea si es como qué es lo que pasa en cada uno de sus shows no y esa interacción y el hecho de tener la interacción completa con otros personajes creo que es justamente lo que llama la atención y es justamente lo que ha logrado a lo largo de estos años si lo voy yo que sea que sea bueno no sea que funcione de manera de manera correcta y que sea entretenido no como estás diciendo no o sea creo que creo que esa es la palabra correcta a mí me queda claro no que definitivamente no es el evento no es la gran historia tampoco no pero como dices es que si los del crossover es de aquí de a peso al kilo no no rapidísimo marx si quieres nada más mencionar el episodio de la parte 1 correspondiente al episodio bueno a la serie supergirl es en la temporada 5 episodio 9 el parte 2 que es el de bad woman es la temporada 1 episodio 9 de flash es el de la temporada 6 episodio 9 arrow también es temporada 8 episodio 8 y finalmente legends of tomorrow es de la temporada 5 que es un episodio especial entonces eso creo que es muy importante porque justamente la nueva temporada de la temporada de la temporada de la temporada de la temporada 6 se estrenó técnicamente era esta pero en sí no 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 es el de primera y pues está marcado a del día este 21 de enero no de la semana pasada justamente en años of tomorrow no pero bueno ahí está nada más para ese detallito bueno en fin quieres que pasemos ya directamente a los nerd facts este spoilers o qué onda bueno no sé es que no 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 me quiero pasar echando tierra que de un programa que ya debería de haber visto pero si hay un comentario más que sí quería decir es que el ex luzor que tiene que tiene no transmite miedo transmite risa perdónenme en serio bueno es que sí sí me ayudó híjole bueno lo que pasa es que el problema es creo que creo que el 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 punto en específico justamente de con el ay se me fue el nombre del actor este no creo que se llama john crier john crier exactamente el punto con john crier es que con todo y todo max lo seguimos lo seguimos hilando no con este con con en este caso con con tú en el half men no o sea no sé ya más así como que la barba de la barba de candadito como que no me no no le termina no me termina inspirar no entonces su estatura no juega a su favor o sea hay muchos factores que si le complican el papel no encaja bien en el hecho de que sean pues este el todas estas tierras infinitas no o sea tal vez el ex lutero que conocemos morenito pelón alto está ahí en otra tierra no pero pero pues vamos de acuerdo no es este el ex lutero pues creo que termina siendo el más visible no y entiendo que debería ser como la mente maestra no para poder este acabar con estas personas y hacerle hacer una mala jugada pero híjole no 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 se la creo ok ok está bien pero bueno está está válido no 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 me lo digo de hecho yo particularmente los episodios de supergirl donde aparece él no los he visto eh tengo que ser muy sincero eh si voy un poquito retrasado en mi eh de hecho a mí particularmente creo que de todos los shows que me de la roberts que o sea de los de la roberts bueno ya te entramos en detalle con eso eh creo que los que más me gustan es el de bad woman y el de legends of tomorrow el de legends of tomorrow es divertidísimo o sea no no es para tomarse las cosas en serio o sea es este pero la verdad es que no es ese show pues sinceramente o sea a mí particularmente creo que son los que más me gustan no este eh digo ya ya serán cosas de diferentes opiniones pero justamente creo que es un detalle ahí como como muy importante bueno en fin te parece entonces vamos pasamos a que spoiler son de una vez sí 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 digo porque en el spoiler son los podemos descocer tranquilamente no entonces no y creo que lo amerita luego luego empiezan a caer entonces mejor de una vez bueno solamente recordar que a partir de este momento estaremos platicando cosas específicas de lo que pasa dentro del crossover así que por favor les pedimos que tengan atención de que no si no lo ha visto tenga sus este sus reservas escucharlo si no le importa pues ya lo puede escuchar si le interesa saber a ver de qué va pues este es el momento indicado bla 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 bueno pues los creo que el tema del spoiler son es son los cameos no max o sea creo que esa es la el o sea lo sorpresivo no porque creo que en específico hubieron tres cameos que a todo el mundo bueno cuatro no que que a todo el mundo dejó helado no el primero es el cameo aunque sean exclusivamente en vídeo de los titans no no que aparte salen dos veces no bueno bueno sería el bueno hay tres bueno en ese en ese como como cameos así como de vídeo hay creo que tres no que van descocidos o sea uno se aparece en la primera mitad del del crossover después el titans bueno salen titans doom patrol y star girl juntos así es no o sea que son los programas de producción no bueno y no también swamthing no ahorita lo estoy pensando no o sea el swamthing o sea que son los cuatro los cuatro episodios o sea los cuatro programas de producción original de dc universe aparecen no dentro de los cameos o sea que eso es eso creo que también es un detalle como muy importante a mencionar el cameo de mar wolfman es una es una cosa más la cosa más divertida de la fase de la tierra no este pues básicamente es el episodio final no del crossover mar wolfman para aquellos que no tengan ni la más reputida idea de que de quién se trata es el escritor original de crisis son infinitores si no no es más lo divertido lo que lo que hace y lo que les pregunta exactamente bueno lo que les contesta así sí 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 entonces la verdad es que creo que es uno muy divertido y por supuesto el otro porque nadie se lo esperaba era el del personaje de lucifer ah claro sí 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 precisamente de él ahí se me fue el nombre del actor en estos instantes pero bueno es la verdad es un personaje de tomelys tomelys este justamente aparece en un episodio donde curiosamente es earth 666 no bueno aparte eso me gustó porque no nada más se quedaron con el rollo de de las tierras de o sea de las de los numerales o sea del 1 al 100 no sino que se fueron más para allá y que de hecho en muchos de los casos lo que hicieron es que nombraban las tierras dependiendo de los años en los que salían ciertos shows no o sea porque ahorita estamos mencionando estos no pero pero por ejemplo a ver vimos tierra 66 no que fue donde vemos a burwart y en un cameo en un cameo pues pues que la literalmente nada más lo pusieron a él también el de smallville no me puedo acordar cómo se llamaba tierra 96 creo que es creo que sí sí creo que es 96 creo que tierra 96 que precisamente se encuentra no es el el cameo justamente de 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 tom welling no y este ericca durance también es que van van brincando de diferentes a diferentes lugares no en realidad también está el de tierra es donde uno encuentra ahorita el dato pero tierra 93 que es cuando encuentran a barrio al bueno pues al flash no al flash de la serie original no en el flash de la serie original no perdón tierra 90 tierra 90 tierra 90 exactamente tierra 90 también aparece tierra 90 por ahí salió no tierra 99 donde alcanzamos a ver a a este hay perdón hablando un route como superman que de hecho lo vemos en dos ocasiones no uno uno literalmente emulando no la famosísima la famosísima pose no del final de de christopher de de christopher reeves en las películas de superman y por supuesto también este pues en esta en este rollo que es como tipo kingdom come no en ese mismo en ese mismo universo pues es donde encontramos este no perdón en ese no perdón no no es en ese universo en el de en el que vemos a kevin conroy pero por supuesto creo que el que puso a todo el mundo con los pelos de punta max fue el cameo de esra miller no ese fue el que todo el mundo se enteró todo el mundo todo el mundo reaccionó fue imposible que 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 la gente no comentara sobre ese sobre ese cameo es el más inesperado y fue el más inesperado no es que aparte creo que lo más sorpresivo y que fue una de las cosas que apuntó la producción justamente de la roberts bueno en general de 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 todo el proyecto es que lo 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 llamativo es que nadie nadie dio el el soplo no literal de de que esra miller se había colado no a un a un estudio en vancouver nadie lo notó nadie le hizo caso y y la verdad es que creo que ese detalle pues fue de esos que que volvemos a lo mismo creo que creo que la segunda parte del crossover como que había perdido un poquito de hype es que hay que mencionar que la diferencia de tiempo entre lo que fueron los primeros tres episodios era muy notable mira para ser específicos el primer episodio salió el 8 de diciembre el segundo fue el 9 de diciembre y el último fue el 10 de diciembre y los dos episodios finales o sea los dos episodios que siguieron los publica o se produjo bueno se transmitieron perdón hasta el 14 de enero estamos hablando casi un poquito más de un mes de diferencia tomando en cuenta que en medio pues viene la temporada navideña año nuevo todo ese rollo y entonces como que siento de que ya la segunda mitad no traía tanto de hype y gracias a este cameo marzo aunque todo el mundo hay si siento el episodio los episodios finales y todo el mundo regresó no a ver esto justamente estos estos nuevos episodios porque ya no se estaban esperando cameos de nadie para estos instantes aparte o sea ya todos los cameos que habíamos visto los habíamos visto en la primera mitad y junto con el de wolfman y el de rey miller pues definitivamente como dices no los más sorpresivos si fíjate que que si realmente o sea lo que hizo ese cameo fue conectar todo exactamente algo que pues a marvel ha costado si no no quería llegar a ese punto pero si os a marvel ha costado demasiado lograr eso o sea apenas lo logró con con endgame y más o menos más o menos no pero pero este si tal vez no se me hizo mi favorito si se me hizo el más sorpresivo si creo que los mejores yo los dejaría entre el de kevin conroy flash tierra 90 o sea son los mejores momentos es siento que son los mejores momentos y los mejores capítulos y porque porque de hecho que particularmente creo que el cameo de tom welling es muy muy pinche no en específico si 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 no y aparte el el dramatismo que llevan esas historias bueno al menos esos personajes es es genial no o sea finalmente vimos a kevin conroy como batman verlo ya no escuchar verlo no digo en una versión muy muy distinta a lo que seguramente muchos estamos esperando ver pero la verdad es que creo que fue digo entonces valió mucho la pena no sinceramente si 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 no definitivamente y digo a mí por ejemplo me emocionó híjole marx que a mí me emocionó mucho ver a brandon road otra vez en específico ese ese cameo de brandon road como el batman no digo digo como el superman perdón de 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 bueno emulando no el de cruz el de superman returns a mí se me hizo un fantástico y la verdad porque inclusive hasta hasta se escucha la música de john williams o sea bueno eso sí un breve un breve pedacito de la música de john williams lo 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 me lo ganaste o sea creo que es musicalmente la serie es que es tan difícil no está no y musicalmente creo que está muy bien trabajado en ese en ese aspecto no la la las cada serie o sea me refiero supergirl batman o sea que están como pero pues cada vez que entraba el light motif de john williams que se llenaba o sea y y también se alcanza a escuchar por ahí el de de daniel man de de del batman del 89 eh sí al inicio se escuchaba de bueno de hecho también alex alexander wool no sale en un en un pedacititito no del cameo de sí 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 de 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 hecho precisamente se llama tierra tierra 89 no se me está fallando la memoria en ese aspecto mira perdón perdón no 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 es no es alexander es robert wool a mí mira rapidísimo ericca durance aparece en super si quieres vamos rapidísimo con la lista completa alex durance burglar robert wool que es justamente alexander nox de la película de 1989 eh griffin newman will whitton eso ya no me acordaba que también había salido eh aparecen en en un cameo rapidísimo alan richston que es justamente de los titans y coran walters justamente de titans también aparece russell tovey que es el rayo que de hecho se había salido bueno en en crisis en tierra x tom welling como estamos mencionando kevin conroy eh también jonathan sech que es jonah hex o sea que vuelve a aparecer de de estos proyectos no de esta de 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 cw hay que mencionar que jonah hex ya había salido en las series de cw eh whenwood miller que sale como la voz de de la de la i de leonard justamente de leonard snart en la en la en la nave de los de los legends of tomorrow eh chris williams que ahorita iremos justamente para para allá pero que es el partícipe de justamente como jefferson preeas alish ashley scott que sale como en un en un pedacito chiquitito como huntress eh de la serie de televisión con the birds of prey esa creo que también es otra de las que me gustó mucho mucho stefan lowe que sale como jim corrigan hay que recordar que jim corrigan salió en la serie de constantine eh john wesley ship bueno ya este muy sonado el que estamos mencionando de tom ellis eh justamente como lucifer eh dina mayor que precisamente hace también la voz no en el pedazo donde sale eh justamente eh la huntress no de birds of prey la misma actriz que interpretó el personaje en esa serie de televisión amanda pace no que muchos lo deben de recordar mejor por su trabajo en eh como tina magia ya en la serie de los noventas de flash aunque también hay que mencionarlo también ha salido en la serie actual no eh como estamos mencionando esra miller que yo creo que fue por mucho el que a todo el mundo le alocó la la hormona wolfman como ya lo mencionamos este eh bueno aparecen así como estamos mencionando en los cameos chiquititos no estamos mencionando que aparece break bassinger que es justamente en un cameo de star girl que se menciona que es tierra 2 eh también derek mears que es el swamthing no de tierra 19 tengan croft eh coran walters y arland richmond de los titans también sale minka kelly anna diop y por supuesto salen todos los del doom patrol april brolin diane guerrero eh jovan wave eh rayley shannon y matthew suk precisamente como los los intérpretes no de del doom patrol no eso creo que bueno ese cambio me gustó mucho eh o sea el que porque sentí que el doom patrol me los habían echado para afuera no muy feo no sé si si estuvo bien no exactamente eh la música que yo creo que ya no nos había mencionado nick bailey que es ehm de obleg neely perdón mi disney que de hecho él es el que básicamente ha hecho la música de toda la de gran parte de las series de la robert no eh colaboración de nathan bull y sherry chung que sherry chung es precisamente quien está trabajando eh con con él para hacer la música de de bad woman no para ser específico y también daniel chang no y para que no vaya para que no vaya a ver en ese en ese aspecto no ehm y con él bueno eh chris williams para llegar a donde le confía bueno aquí el punto importante y creo que lo 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 que todo el mundo estaba esperando max es precisamente el hecho de que eh pues este a robert sirve completamente de pretexto para finalmente juntar todos los universos del a robert a que me estoy refiriendo porque porque eh aquí había como dos excepciones no o sea si bien estaba muy bien pactado muy bien conectado que eh la robert eran los mismos o sea bueno más bien el el bueno lo que era flash arrow y los legends of tomorrow están todos ubicados dentro del mismo universo había por ejemplo el caso bueno y también bad woman no eh estaba el caso en específico de supergirl y eh black lightning que estaban fuera de este radar no incluso creo que de alguna u otra manera me gustaba un poquito el hecho de que black lightning como que fuera por su por su cuenta propia eh no creo que me no creo que haya mucha afectación con el hecho de que black lightning ahora forme parte formal dentro de la robert eh pero pues bad woman digo supergirl sobre todo era una producción pues era la misma producción realmente de todos los programas de la robert pero como empezó originalmente dentro de la programación de cbs eh fue la razón de la cual pues básicamente siempre tenían que inventar que estaban en otra tierra para que el crossover no fuera tan obvio y por eso el crossover en su momento de flash con supergirl fue exclusivamente dentro del show de supergirl porque fue el personaje de flash que se lo llevaron a cbs pero cbs no prestó el personaje para que apareciera justamente dentro de del crossover de bueno más bien dentro de la serie de flash no para ser específicos y creo que es como bien logrado creo que el gran ganón de esto es justamente chris williams bueno en específico black lightning porque yo siento para que realmente que que black lightning es de esos shows que de hecho inclusive o sea creo que los de la robert en general tienen muchísimo fandom pero creo que el que habían con el que realmente todo el mundo había olvidado ese de black lightning no no sé por qué no sé si era por el hecho de que no era parte de la robert ok y la verdad particularmente yo creo que es uno de los mejores shows sinceramente a lo mejor la temporada 2 no es tan buena como la primera temporada pero es un show que cambia mucho los las estructuras de todo el resto de los programas y el señor caudillos está comiendo su comida obviamente si este no o sea creo que de hecho lo que me agradó fue el protagonismo que se le dio o sea todavía una vez que aparece ya no ya no sale del crossover no se queda hasta hasta el cierre no y creo que es muy importante lo que mencionas no es el pretexto perfecto para reunir a todos estos personajes no este y bueno y darle el cierre al que inició todo no que es como digo su iron man no si creo que creo que las palabras correctas es es lo que estás diciendo no o sea es digo cuesta trabajo no porque al final del día digo se ha platicado muchísimo pero en realidad es que pues el el universo de la robert pues justamente pues descansa sus sus pies no no justamente en los hombros de la de arro no de de green arrow no en específico no de oliver queen este o como le quieran llamar no este el capitán amel como le dicen este en algunos otros podcast etcétera no pero pero creo que creo que esa es la parte muy buena no de ese aspecto y también sirvió de pretexto para tener a superman ahora sí dentro de la liga bueno de la bueno bueno es el final el final el final se me hace la cosa más hilarante de todo max no sé si estés de acuerdo conmigo no 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 es hilarante no perdóname yo 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 sí la padecí un poquito la serie no bueno pero pero volvemos a lo mismo es que es lo cheesy no que hay que mencionar y hay que recordar que en específico el salón de la justicia ya había salido previamente ese ese también es un detalle que de hecho siempre lo habían manejado que era una una construcción abandonada no usted en realidad y ya había aparecido con anterioridad no y y digo dentro de este rollo de vamos a conjuntar todos los universos no el el rollo de la aparición de de este de este simio que en estos instantes se me acaba de ir el nombre bleak pues se me hizo muy divertido porque hasta se puede escuchar la música de los superamigos también sí 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 digo por eso pues digo por esa parte digo pues es como es como cerecita en el pastel de todo de todo a su vez no todos creo que creo que ese es el tema digo vamos pues o sea como bien dices o sea si es cheesy pues sí si es cheesy no porque no 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 sé cómo plantearlo de otra manera no pues es que no llamanse este rollo como que del de que oliver queen se muere dos veces como que también es así como de eso es anticlimático hay que ser sinceros no pues bueno ya que estamos aventando las muertes es es más emotiva la muerte del flash tierra 90 es sumamente emotiva sí 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 además cómo le embonan con con la serie original no o sea se me hizo un gran detalle sí en esas en ese aspecto estoy muy de acuerdo y o sea aquí aquí lo que pasa que el problema digo y que pues técnicamente de hecho a mí por un error de reproducción de la de este de cómo se llama de del DC universe Kevin Smith salió a spoilearme este es que se cuenta que que en vez de reproducir el primer episodio me mandó al al after show no desde de del del evento y pues pues él se y digo ya es que es Kevin Smith no este quien sale a dar el este el que bueno más bien que inicia el programa pues soltando spoilers a día este y siniestra y pues ahí fue donde donde pues me spoileé todo no es así como de cámara gracias y y después como digo realmente como que el rollo del espectro pues simplemente es como el pretexto para que se mantenga no dentro de dentro del show este Stephen Amell no sinceramente no sí claro no o sea constantemente es partida angular de toda la historia no que está que está no sé de hecho el el monitor insiste insiste no que que sea parte de todo esto y que también hay que hay que apuntar que si hay cosas o hay ingerencias importantes dentro del arrovers más bien bueno dentro de perdón dentro de el crossover anterior con lo que pasa en este crossover o sea si es si usted igual no ha visto los shows puede buscar los episodios en Netflix no en Netflix están disponibles creo que absolutamente todos de todas las temporadas pero en específico usted puede brincar no a buscar estos episodios en Netflix donde puede encontrar que hay dos situaciones principales no la la primera es que siempre están hablando o todo el tiempo están hablando que Barry Allen va a morir dentro de un va va a morir en una crisis no así le llaman que evidentemente bueno es como el guiño a pues a su muerte en crisis no no exactamente para ser específico y y este esa es la primera y la otra es precisamente el acuerdo que hace justamente Oliver Quinn con este con con el antimonitor no con el monitor perdón así es entonces digo eso sí es son son detalles importantes quería mencionarlos digo sobre todo ahorita que el señor caudillo pues si acaba de externar de que pues él es neófito justamente en el arrovers y este y seguramente pues bueno muchos podrían estar dentro de de esa misma tónica entonces digo si usted busca los tres episodios de la de el elseworld pues bueno como que puede entender un poquito mejor no ese ese aspecto no entonces digo no más ahí para para mencionarlo bueno no sé marx algo más que creo que valga la pena mencionar en estos instantes o ya nos brincamos directamente a a los nerd facts bueno que dicho a esto ha ido empacado ha ido empacado con los nerd facts no en realidad sí 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 fíjate que este ya no sería concluirlo no no es no es algo que recomendaría eso sí pero sí admiro pero lo que pasa es que no lo recomendaría es porque no ves los shows y por qué no son buenos bueno está bien lo que digo 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 a mí se me hace muy aventurado decir que no son buenos güey si no los has visto pero bueno está bien te acepto la no es como cuando es como cuando alguien se sale del cine y dice la peli no aguante la película se sale del cine y obviamente sale diciendo que la película es una porquería bueno tú sabes que no me duro en el cine ni mucho menos me salgo no 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 pero es por eso es lo por eso estoy haciendo mi observación por eso yo te estoy diciendo que a mí se me hace muy aventurado que digas es que un show no es bueno si no lo has visto pues me dice mucho con el con el especial pero está bien ok también te la compro órale este te la compro más no te más no la reventa ok órale o sea pero lo que sí le aplaudo es la manera en cómo se vendió esto es un es un magno evento y la re entre cinco series distintas un montón de personajes un montón de aplica el de nos hicieron voltear a verla no exacto es a lo que voy no o sea yo que no daba ni un peso por esas series desde hace siete ocho años me eche todo el evento no o sea disfrute de sus partes y hay que mencionar que de hecho el promo o sea yo yo le pregunté y dijo el señor caudillo va o sea si lo dijo como como interesado en verlo no o sea no fue exacto o sea muchas o sea digo a mí me queda claro que ahorita ya le dije oye tienes que ver titans y si me puso como eca no o sea en ese aspecto no pero no y el gráfico o todo el casi gran parte de los del público o personas que ni siquiera se acercaban a ver este tipo se interesaron no por ver todo lo que sucedía o sea varias de las plataformas de bucaneros pues obviamente estaban ahí y al tanto de cada vez que salió un capítulo no y este y pues hasta next video seguramente puedes ver bueno que ahora ahora ex video ha sido el este digo porque ex video es que la gente ahora sabe es la plataforma donde no suelen tumbar tan rápido los los videos no o sea entonces este también la nueva parte de plataforma de streaming si no no es una locura no también este ya subieron las nominadas saludos que eres ahí o sea si si quieren ir a verlas bueno yo yo no las he visto ahí yo ya vi todo pero si les faltó una ya saben en dónde ya saben en dónde no y no lo escuchó aquí nada más para que no vaya a haber problema pero pero si o sea lo lo aplaudo mucho o sea a pesar de sus deficiencias a pesar de que no es un programa pues pues de cierta seriedad digamos no a lo que ameritaba consigue hilar algo tan tan entretenido no sea tantos mundos tantas historias y funciona y te entretiene y de estas 40 50 minutos viéndolo o sea no te vas a lo que pasa es que creo que creo que que vas a dar en el blanco mal o sea creo que ahí el punto principal de de lo que estamos mencionando ahorita es que son entretenidos no y que de hecho creo que ha sido el gran logro o sea a mí particularmente creo que es el gran logro que ha tenido el arrobers particularmente es el hecho de que es algo entretenido o sea y que con o sea digo yo lo estaba mencionando o sea hay shows que me gustan más que otros no sé definitivamente o sea como como en cualquier otra cosa o sea hay shows que me gustan muchísimo más que que o sea por ejemplo arro me cuesta digo yo sinceramente a mí arro me cuesta mucho trabajo yo sé que mucha gente es uber mega fan de este de 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 arro no por ser el primero flash tiene un chinga madral de fanáticos es una cosa espectacular la cantidad de fanáticos que tiene flash pero por ejemplo digo a mí me queda muy claro que a mí hay shows que me gustan muchísimo más que otros y y sobre todo esa capacidad de que si te haga regresar fácilmente a ver el show volvemos a lo mismo es una es ver un show del cw pues es ver como un show como pues como muy pues a la manera tradicional no o sea si lo quieres ver a la netflix no por decirlo de una manera es muy pesado por ejemplo no o sea de aventarte un maratón de de guamazo es súper cansado no y creo que creo que en ese aspecto pues sí sí funciona estos shows son creo que particularmente tienen mejor esa esa capacidad de ser dosificados no que que aventarte los en en maratón no en maratón se vuelven muy pesados porque pues eventualmente pues digo para empezar pues las temporadas de cómo se llama de 24 22 episodios pues son muchísimo más pesadas que ver que una miniserie de cinco o seis episodios no sí 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 y y y como decía tal vez la trama y y es bueno lo que apuntas no tal vez echárselo en maratón no sé la mejor idea de de ver este este crossover si es como darle sus pausas no tan prolongadas como lo que sucedió con este pues bueno como fue el estreno oficial no era uno cada día y luego un gran espacio pero si dosificarte los no sé no 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 recomiendo ampliamente verlo de sentón porque era lo que yo estaba a punto de hacer y mejor me los fui echando poquito en poquito pero eso que te falta titans no 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 seguramente voy a mandar a alguien más a que venga al programa híjole maricón no bueno está bien entonces ahí está ahí está para que no escuche lo que va a decir es el señor caudillo de titan bueno en fin pues ya si no ni mi caso pues es que si el spoiler son iba lleno de este de 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 nerd facts no también de nerd facts y que y creo que si bien o malo los cubrimos todos sí sí creo que sí entonces pues bueno en fin pues bueno ahí está perfectamente para para los que pueden es yo sé que a la queja generalizada max es el tema de de la los horarios de transmisión de cw que la mayor parte bueno más bien perdón no de de warner channel que la mayor parte de estos son por la noche y yo sé que a mucha gente pues eso digo yo sé que hay mucha gente que no tiene problemas en estar viendo la tele a media noche pero pues ya aventarte un crossover hasta las cinco de la mañana pues si está medio heavy no y sobre es que lo que hemos mencionado no aquí el problema es que por ejemplo se te pasa uno de estos programas y cómo lo repites cómo lo cómo lo recuperas no exacto no entonces es un es ahí donde donde pues este pues donde esperamos que el hbo max este tenga algo que algo en que ayudar a los fanáticos no es muy probable vaya a llegar a patear tres ceros y a patear ustedes este pues sí sí porque yo estoy yo sale este año no eh si sale este año no no se me no se ha confirmado si va a ser eh bueno más bien eh si va a salir en algún en algún otro territorio que no sea eeuu eso creo que es una observación muy pertinente no se ha confirmado absolutamente nada de eso entonces este pues habría que esperar justamente a ver qué qué es lo que nos confirman no entonces pero bueno en fin así es bueno pues ahí está eh pues no sé marx algo más que quieres apuntar del crossover entonces eh a perder que no es bueno a perder que no es bueno está divertido o sea si realmente son fans de dc creo que sí es un most creo que creo que acabas de también dar en otro blanco eh entonces si eres fan de dc es un most si eres marbelita posiblemente no lo diviertas no no lo disfrutes tanto no exacto tal vez no y y pues obviamente si ves alguna de estas series si es un most definitiva definitivamente es un mostro no o sea y y pues si te digo ahí veanlo bajo sus propias misiones y este sus propios riesgos y si son fan de la serie perdónenme pero por odiar tanto estas producciones no está bien está bien está bien yo no digo nada no o sea digo yo nomás yo nomás hice la acotación no de de ciertas cositas no pero no le echaste más tierra no le eché más tierra no no luego volvamos a lo mismo o sea digo es que si este pero es ahora sí que es a gusto del cliente no por decirlo de alguna manera pero este creo que es eh son son situaciones no de 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 opinión y pues como todo a claro todo esto fue de cierta forma subjetivo eh y es objetivamente lo que estoy diciendo de que si es entretenido o sea sea malo o sea no sea malo si te va a entretener exactamente pues bueno en fin pues bueno ya llegamos entonces pues ahora ahora fue un poquito más cortito de que de costumbre no lo que pasa es que ahora sí nos descosimos eh tanto con el de mandalón y con watchman si nos aventamos así pero había demasiado que hablar esa frase de como gordo en tobogán este me gustó mucho este pero pues básicamente es lo que había sido no la tónica en las últimas ocasiones no del podcast pues ahora llegamos un poquito más cortito daba porque era autoconclusivo este caso o sea es el a pesar de que une varias historias y parece que se va a seguir este se siente autoconclusiva o no 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 deja ese hilo como y luego pasó esto no y que creen esto se quedó abierto no 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 es no sucede eso como con de mandalorian o como que también no podemos decir si la y con de watchman no que es sumamente ambivo y una super incógnita que te deja con el tamaño de jesús en la boca que no sabes que va a pasar no entonces creo que son infinitas fue más corto en este caso pero por el mismo contenido no que es muy autoconclusivo no o sea en esos cinco capítulos ves el inicio y ves como terminan ni siquiera necesitas ver el resto sí exactamente no o sea que o sea salvo lo que estamos mencionando a lo mejor ahorita max un poquito de lo de o sea como la referencia de o sea como lo de flash no lo de flash en específico y y también no lo del lo del trato que hace oliver queen con el con el monitor no o sea creo que eso sería como lo único lo único 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 que realmente podría llegar a sacar de onda no porque creo que con todo y todo lo que tiene también creo que lo que ha tenido este este show bueno los shows en general es que te dan chance de que aunque medio sepas algo de los personajes logras ver el show de manera divertida o sea o sea no no tienes tanto el problema de ah pues es que si no lo viste no entiendes absolutamente nada o sea con que tengas una eh como 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 noción no de los personajes que creo que esa es la gran diferencia no entre este tipo de shows no a diferencia por ejemplo de los de netflix donde pues se maneja muchísimo más este contenido de tener una gran historia a lo largo de toda la temporada no y que si no viste un episodio de plano te pierdes no o sea sino que más bien son como como eh planteamientos generales del show que pues más bien lo que te van presentando es eh es una temática eh de historias diferentes entre episodios no en realidad no que que pues vuelvo a lo mismo es es la la estructura en general de la televisión de eh de pues de las series de televisión que conocíamos no en general si 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 entonces creo que creo que creo que creo que creo que creo que es la parte bueno en fin pues bueno ya con esto llegamos al final del podcast muchísimas gracias por habernos acompañado estén pendientes también de los lives que estamos haciendo justamente eh a través de eh de facebook no que como estamos diciendo o sea el en vivo el en vivo lo estamos haciendo a través de facebook pero lo estamos replicando en nuestras diferentes otras en nuestras otras diferentes redes sociales eh ya hicimos un experimento muy divertido con 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 rock eh la verdad me divertí mucho Max no sé si fue el mismo caso contigo pero yo particularmente me divertí mucho eh justamente con el el live que hicimos de en control eh y pues la verdad pues también está en el pendiente también de los podcast de todo lo demás que estamos haciendo ahí en el señor caudillo ya también ya va a brincar la fama nada más que se resiste a a ser famoso no 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 es que me resiste a realmente estoy muy ocupado yo estoy iniciando una preproducción que es muy probable que sea mi primer proyecto grande entonces he andado muy desconectado del mundo y este y apenas cumplo con las funciones de prensa entonces no no quiere ser famoso el señor caudillo entonces este bueno en fin pues bueno ya con esto llegamos al final del podcast muchísimas gracias por habernos acompañado eh recordarles facebook twitter instagram la cueva del nerd también este podcast lo pudo haber escuchado a través de youtube spotify apple podcast google podcast spot bin o ibox mira ya poco poquito me lo estoy aprendiendo bien no y por supuesto también si ustedes eh romántico a la antigua pues pueden mandarnos un correo electrónico a contacto arroba la cueva del nerd ¿no? entonces para que ande en todos los canales disponibles denle like a la a la página de instagram bla 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 ya saben no la promoción de siempre ¿no? entonces así que pues con esto nos despedimos y pues todo sale bien así que nos vemos hasta la próxima bye es hora de salir de esta cueva pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en la cueva de nerd punto com la cueva del nerd